Con el objetivo de estimular la producción cañera, se desarrolló en la VPC Guaymarón una competencia de macheteros protagonizada por más de 30 obreros de las diferentes unidades productoras del municipio de Niquero. Durante tres días, los productores aportaron más de 300 toneladas de caña al central Enidio Díaz Machado de Ceiba Hueca. Fueron estimulados los mejores macheteros integralmente, la mejor pareja en corte de calidad y el más destacado galardón que obtuvo Eduardo Aroche Ceruto con más de 30 zafras en su trayectoria laboral. Llevo 34 zafras y en las 34 zafras siempre he sido el mejor en la primera que he trabajado. En 34 zafras y así es, fui 12 años para la Guardia Nacional, he tenido una buena experiencia y he vivido esto. Esto me ha servido para la escuela. El chequeo de emulación final sirvió para dar a conocer la convocatoria a la jornada por el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Sus sindicatos nacionales convoca una jornada de movilización para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, en el año en que realizamos el proceso orgánico del 22 Congreso de la CTC. Los trabajadores azucareros se hacen a la vanguardia desde este minuto y responden a la convocatoria aportando desde el campo de caña como antesala al Día de los Trabajadores. Julio César Vega para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.